Póngase de pie, vamos a empezar a cantar, los juntos rápidamente se va hermanos y a que sepa hermanos, se va a dar un privilegio que haré de japanos y mujeres animadas en esta preciosa tarde ¿Cuántos están contentos? ¿No les oigo? ¿Cuántos están contentos? Levanten sus manos Dios va a dar gloria a Dios, que se oye en esta tarde hermanos Los cólicos contentos hermanos, la alabanza, la adoración en esta preciosa tarde, vamos a cantar este canto dice, nada me separará de ti vamos cantando este canto, fuertes aplausos y lo cantamos en esta tarde, gloria a Jesús aplausos hermanos, en esta hora y a la adoración y a la adoración y a la adoración Y de amar tu mismo estufuación Pues tú me has enseñado a comprarse entre tu amor Y la vez te va a dar de ti Es un destino que siempre nos querés Es un motivo que siempre nos querés Y de mi primera niña a diaposición Me ha sabido que para mí Me ha sabido que para mí Es un destino que siempre nos querés Palabra de la iglesia, con vos, con vos, con vos, con libertad a él. ¡Aleluya! ¡Aleluya, canto! Padre, mi besito, tu amor. Para seguir avanzando, tu Señor. Palabra de la iglesia, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. Palabra de la iglesia, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. Palabra de la iglesia, con vos, con vos, con vos. Palabra de la iglesia, con vos, con vos, con vos, con vos. Palabra de la iglesia, con vos, con vos. Palabra de la iglesia, con vos, con vos. Amén, y a su nombre, aplausos a él hermanos, aplausos a él, sigue con el privilegio a los hermanos cantantes, adelante mi hermano cantante en esta preciosa tarde, sigue con canata callado hermanos, para que se ve bonito esta fiesta, así que sigámonos gozando, tiempos hermanos siervos de Dios. Amén hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que vive hermanos y hermanas, y a su nombre, regalo un frente de palmas para Cristo hermanos, porque estamos de fiesta con Jesús hermanos y hermanas, amén. Primeramente voy a saludar a mi hermano pastor local, bendiciones hermano pastor, sigamos más adelante en las cosas del Señor, también la hermana pastora, bendiciones hermana, también todos los hermanos pastores, bendiciones hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todas las hermanas solistas, también los hermanos ministerio en la alabanza, los elegidos de Jesús, bendiciones hermanos y hermanas, amén. También los hermanos consejeros, a mi tío Diego de León, a mi papá, bendiciones en esta hora de la tarde hermanos y hermanas. Bueno, hermano pastor, coloquio de fiesta en esta hora de la tarde, por cumplir los cinco años en su ministerio, gracias a Dios hermanos, que otro hombre para el ministerio, porque llevar un ministerio hermano, no es tan fácil, sino que necesito mucha sabiduría, hay momentos en que cuando van a la vida, que lo obje, pero con la ayuda de Dios todo es posible hermanos y hermanas, amén. Bueno, quiero cantar esta alabanza hermanos, que muy conocido, que he grabado con mi segunda grabación, fiel siervo, siga adelante, ya esta alabanza hermanos y hermanas, sena usar y palmas, y han amcan cantar esta hora de la tarde, amén. ¡Gracias! Otra, tío, 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 tío Llega adelante Llega adelante Llega adelante Llega adelante Llega adelante Trupe en trupe Llega adelante Llega adelante Llega adelante Trupe en trupe Llega adelante Llega adelante Llega adelante Llega adelante Llega adelante Trupe en trupe Llega adelante Trupe en trupe Llega adelante Llega adelante Llega adelante Llega adelante Llega adelante Música 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 Música